La testosterona es una de las hormonas anabólicas principales del organismo. Recuerda que está constituida por el colesterol, es de naturaleza de las grasas, esta hormona, y tiene funciones anabólicas y funciones androgénicas. La pregunta es, ¿yo puedo aumentar de manera natural la testosterona sin tener que utilizar anabólicos esteroides? Soy Cristian Buema, profe de Educación Física y docente de FHE, y hoy te voy a comentar 5 claves para aumentar de manera natural la testosterona. Clave número 1, consumo de zinc. Este mineral, a través de diferentes estudios, ha encontrado de que potencia la secreción de la testosterona. Entonces, el zinc tienes que tenerlo en cuenta en tu dieta. ¿Qué tipo de alimentos tienen zinc? La carne, el pescado, los lácteos. También se puede suplementar con zinc aparte, pero con una dieta equilibrada, y con estos productos, carnes, lácteos y pescados, vas a tener tu fuente de zinc importante que va a contribuir con la testosterona. La segunda clave importante es mantenerte en un peso saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Se sabe que cuando el hombre tiene un sobrepeso y obesidad, y sobre todo la obesidad concentrada en la zona media, en la grosidad que se llama grasa ectópica, dentro, entre las vísceras, en la zona media, el estradiol convierte la testosterona en estrógeno. Por eso empieza a haber una especie de ginecomastia o se observa la tetilla del hombre, que empiezan a incrementar las mamas en el hombre, producto de la grasa visceral, producto de esta transformación de la testosterona en niveles altos de estrógeno, por ese patrón femenino a nivel del pectoral. Cuando se pierde la grasa visceral, cuando se empieza a ganar músculo, cuando vuelven los niveles de testosterona de manera natural, bajan, esa grasa se pierde, y todo el patrón masculino de distribución de grasa vuelve a ser normal. Entonces es muy importante mantenerse en el peso adecuado y evitar el sobrepeso, y sobre todo el incremento de la grasa ectópica o visceral. La tercera clave importante tiene que ver con la vitamina D. También se sabe, hay estudios donde hay gente que suplementaron con vitamina D, y gente que no, y han encontrado que hay muy buenos niveles de incremento de la testosterona. Sobre todo, ¿quién le va a servir la suplementación de vitamina D? En todas aquellas personas que viven en países donde hay poco sol. Recuerde que el sol es una de las fuentes naturales de producción de vitamina D. Si estás en el Caribe, en un lugar donde hay mucho sol, no vas a tener problema. Ahora, el problema es cuando vives en regiones o en países donde hay muy poco sol. Entonces la suplementación de vitamina D te va a ayudar a mantener los niveles óptimos de testosterona. La cuarta clave, el entrenamiento de la fuerza. Ya se sabe que el levantamiento de pesas de alta intensidad con ejercicios poliarticulares se agrega mayor cantidad de testosterona. Hay una estimulación mayor de la testosterona. Entonces, el entrenamiento de las pesas de alta intensidad y ejercicios poliarticulares como sentadilla, peso muerto, derivantamiento olímpicos, son ideales para mantener los niveles de testosterona alto de manera natural. Y la última clave, no menos importante, es mantener una vida equilibrada con el estrés adecuado. No se puede vivir sin estrés. De hecho, el estrés es uno de los mecanismos que nos permite adaptar y sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia. El problema es cuando usted perpetúa ese mecanismo y vive estresado por el trabajo, por la familia, por el vecino, es decir, por todo lo que rodea. Entonces, estrés alto, ya sabemos que hay altos niveles de cortisol. Cuando hay altos niveles de cortisol, se deprime la testosterona, va a tener testosterona baja y eso también se genera un medio catabólico, pierde masa muscular y empieza un ciclo negativo. Tener buena masa muscular, recuerda, libera mioquinas. Las mioquinas regulan todos los otros órganos, aparato y sistema, como el tejido diposo, como el cerebro, como el hueso, como el sistema cardiovascular. Entonces, tener músculo es muy importante. Si usted vive estresado, usted tiene cortisol. Si tiene cortisol, lo que hace es disminuir la masa muscular porque desciende la testosterona. Entonces, tiene que mantener niveles óptimos de estrés o un estrés, un eustrés que se llama, un estrés bueno, no un distrés, un distrés, un estrés malo. Entonces, recapitulando, ¿cómo puedo tener la testosterona alta de manera natural? Consumir zinc, consumir vitamina D, evitar el sobrepeso y sobre todo la obesidad visceral, entrenar la fuerza con las características que dijimos, alta intensidad, ejercicios poliarticulares y mantener una vida de eustrés, de un estrés adecuado. Si este tema es de tu interés y quieres aprender más sobre entrenamiento, dirígete a www.fhinstitute.com y ahí encontrarás nuestros diplomados, nuestros master training y nuestros cursos especializados para vos. Muchísimas gracias. Para aprender a entrenar de verdad, entra en fhinstitute.com donde encontrarás los mejores cursos de fitness online. FHI. FHI.